hola bienvenidos a un nuevo vídeo de fornite hoy vamos a hacer este desafío que se llama visita una cara gigante en el desierto la jungla y la nieve vale pues las caras son estas mira la que tiene esta montaña si la ven esta carita de hielo que parece un perrito un perrito un gato vale simplemente tenemos que caer y ya está me llevo esto sin pérdida ni nada no es difícil es fácil hacer vale la siguiente la tenemos en este pueblo esta posición me la llevo y otra pues como vieron ya se desbloqueó la cara la tenemos aquí arriba en esta montaña donde están estos autobuses metidos en la montaña vamos a subir y nos ponemos en el bigote ok mira su posición es allá al lado de base ostentoso en este pueblo justamente no tiene pérdida ni nada tampoco son fáciles de hacer así que no cuestan vale el siguiente la siguiente cara de la jungla la tenemos aquí justamente donde marcado como lo ven en la donde dice estivales en la s vale caemos y ya está como digo son fáciles de hacer no tiene pérdida ni nada pues bueno espero que el vídeo te haya servido si es así dale like por favor y nos vemos en el siguiente vídeo vale nos vemos chocito chocito